Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 6 En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, Adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta Carta a los Hebreos, que hermoso en el capítulo 1, dice, Papá Dios, hoy para usted, para mí, tú eres mi Hijo. Se lo dice a Jesucristo, pero hoy se lo dice a usted y a mí. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Usted que está escuchando, papá, mamá, quienquiera que sea usted, joven a ti, cualquier hermano o hermana, hoy Dios, ese Dios misericordioso, le está dando una nueva oportunidad, a mí también, así nos hayamos equivocado. Hoy nos dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy quiero que empieces una vida nueva, que seas feliz, que dejes el pasado. Ese pasado de pecado, ese pasado equivocado, ese pasado doloroso. Hoy te abro nuevas puertas, que nadie te va a cerrar. Amén.